Guatevisión presenta No se puede perder nuestro programa porque esperamos de todo corazón que algo cambie en su corazón y en lo que usted hace también por la sociedad guatemalteca. Bienvenidos. Así es amigos, a este programa le hemos puesto rompiendo cadenas. Hay cadenas muy fuertes que cuesta mucho romper. Todos tenemos alguna cadena que nos ata, sin embargo hay unas que parecen ser más poderosas, que parecen ser más peligrosas, que parecen representar un riesgo mayor si decidimos romperlas. Y es el caso de los jóvenes, niños muchas veces, que deciden ingresar a pandillas. Muchas veces la forma de romper esta cadena es con la propia muerte, pero no es lo que a veces sucede porque el común denominador lamentablemente es que continúan dentro de las pandillas. Me da mucho gusto presentarles a quienes hoy han aceptado acompañarnos. Son personas que pertenecieron a algunas pandillas, obviamente, y por su seguridad les protegemos la identidad. Es Josué y Wilmer. Wilmer, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar hoy con nosotros. Josué, tú empezaste a los siete años en una pandilla. ¿Cómo un niño de siete años entra en una pandilla? La cuestión que como en mi hogar, de pequeñito a pequeñito, mi papá lamentablemente era drogadicto, ¿verdad? Y alcohólico. Entonces yo digo que desde que estaba en el vientre de mi madre comenzó la violencia, ¿verdad? Entonces eso lo percibí yo desde el vientre. ¿Tú viviste y viste violencia entre tus papás? Sí, ya cuando crecí poquito a poquito ya comencé a ver eso y mejor decidí salirme de ese hogar y buscar otros lugares, ¿verdad? Y sí que tomé la decisión de retirarme. Yo pensaba que en ese momento peligraba mi vida. De pequeñito a mí me daba miedo ver a mi padre cómo lastimaba a las personas, cómo lastimaba a mi madre. Lo que quería era tener un refugio donde estaba, ¿verdad? Y ahí se me apareció la oportunidad. Me encontré con estas personas y pues quiera que no, sí, sí, sí me sentía a gusto yo en ese lugar, me sentía a gusto, me sentía bien. Y también me sentí, pues ya a la edad de los 13, 14 años ya me sentía bien y me brindaron, ahí sí que un abrigo, alimento, me brindaron su amistad. ¿Compañía? Protección, sí. Cuando yo tenía 12 años me estaban golpeando unas personas, como yo anduve en la calle, ¿verdad? Y pues corrí a estos y mis amigos de la pandilla y me ayudaron. Sí, sí, vi que tenía protección y fuimos, hicimos, golpeamos a los otros y me sentí protegido por ellos, ¿verdad? Y ahí fue donde entró a mi corazón eso. De alguna forma, aunque te tocara hacer, aunque acompañaras, aunque vieras que los otros miembros de esta pandilla hacían cosas malas, o que tú hiciste incluso cosas malas, no lo relacionaste, no lo, o sea, para ti era pertenezco a este grupo y aunque ellos hagan esto no importa. ¿Dónde estaba esa conciencia de esto es malo, esto es bueno, no existe? ¿Cómo es? Yo sí la tenía, sí estaba, pero estaba como aguda, estaba como con cortinas de humo en ese momento por el odio que agarré, porque sinceramente sí le llegué a tener odio a mi padre, ¿verdad? Hubo hasta un caso, hubo un momento en que yo lo quería asesinar, gracias a Dios no lo hice, porque si no, sí me llevara eso en el corazón, ¿verdad? Pero fue eso lo que a mí me impulsó a actuar de esa manera y pues ahí sí que a colaborar y a ser cómplice de esos delitos que cometí con esas personas, ¿verdad? Bueno, nueve años después, a tus 16 aproximadamente, ¿decides salir? Sí, no decidí salir, simplemente yo, fue mi ingreso número 16 al correccional de menores, porque obviamente era menor, entonces ahí fue donde me brindaron una mano, ahí fue donde sí me abrieron la venda, me abrieron los ojos, ahí sí que como que quitaron las cortinas esas, ¿verdad? Yo me di cuenta que lo que andaba haciendo no era correcto, yo lo sabía, pero no de esa manera que me lo presentaron ellos, de parte de unas personas que en realidad sí estaban sirviendo a Dios, digámoslo, ¿verdad? Y pues ellos me ayudaron, me abrieron los ojos y pues yo decidí retirarme, definitivamente. Todo eso que te dolía, todo eso que a lo mejor a tu edad no entendías, que no es que sea, bueno, al contrario, por supuesto para un niño es muy fuerte, hoy lo entiendes, hoy lo procesas, lo ves diferente, lo has perdonado. Exacto, sí, hoy sí ya, ya lo mido de otro punto de vista, ya es diferente. ¿Cómo ves todo lo que pasa en Guatemala, el resto de personas que siguen en las pandillas o que mueren incluso en las pandillas? ¿Qué opinas? La situación está muy difícil hoy en día y yo si no creo, ahorita están como, todavía hay muchos miembros activos, ¿verdad? En las pandillas, pero yo sinceramente no conozco a un pandillero que tenga 40 años. Yo me pongo a reflexionar, ya va, yo mismo en mi corazón y digo, ¿será que voy a llegar a los 40 años? Porque incluso siendo ex miembro de una pandilla, todavía corro el peligro de no poder llegar a una cierta edad, ¿verdad? Entonces yo sí miro que hay muchos jóvenes, si están en una corta edad, es muy corta la edad que ellos tienen. Yo tuve amigos de 10 años, de 11, de 12, de 13 años y a esa edad los mataron, a los 16, a los 14 años, ya no los miré, ya no están entre nosotros, pero es por eso mismo, porque es muy joven uno, yo creo que necesitamos así como que programa, no sé, algo, tenemos que ayudar a esas personas porque no tienen ayuda. Y empezar desde pequeños, porque la gran mayoría son niños muy lastimados, tengo entendido. Exacto. Wilber, tú a los 11 años fue que entraste a la pandilla y estuviste 13 años, ¿por qué entraste tú a la pandilla? ¿Cómo fue? Bueno, lo que pasa es que cuando yo conocí la pandilla, lo que es ahora las pandillas no era como ahora se son, ¿verdad? Ahora ya es una estructura criminal a lo que se dedica, a la extorsión, al asesinato, pues eso. Cuando yo creo que comencé no se trataba tanto de eso, ¿verdad? ¿De qué se trataba? A los miembros que yo conocí eran personas lastimadas, ¿verdad? Personas de bajos recursos, como explica mi amigo aquí, ¿verdad? De que él, familia disfuncional, ¿verdad? Yo por lo menos crecí en una familia de 10 hermanos y date cuenta que una madre y un padre no pueden alimentar a 10 hermanos. Entonces yo creo que la necesidad me llevó a buscar un refugio, ¿verdad? Y la falta de oportunidades que ofrece el país, porque cuando yo crecí tampoco era que todos íbamos con bolfones a la escuela, ¿verdad? Sino con, bueno, pues tus cuadernos en la mano, con zapatos rotos y ahí. Y había otros que, pues, dos hermanos vivían mejor que uno, ¿verdad? Y uno, que era que no, es humano y desea lo otro, ¿verdad? Entonces creo que eso fue el comienzo de formar parte de algo, pues, de personas que tenían el mismo sentir que uno. Pobres, disfuncionales las familias. Te sentías identificado con el resto de ellos. Exactamente, no me sentía al contrario. ¿Y Wilber, en qué momento decide salir de la pandilla? Mira uno, la verdad que, fíjate que yo, como te digo, 13 años, tiene un suficiente tiempo para pensar que es bueno y que es malo, ¿verdad? Yo estaba seguro que me iba a morir en las pandillas, la verdad, porque como dice mi compañero, ahí uno no logra vivir, es raro ver a un pandillero viejo, ¿verdad? Entonces creo que fui rescatado por Dios primeramente y por personas que confiaron en mí, ¿verdad? No viendo mis tatuajes, no viendo mis problemas anteriores, me abrieron una puerta. Esa fue la oportunidad que creo que yo vi para poder cambiar mi vida. ¿Y cómo es tu vida ahora? ¿Cuántos años después? ¿11 años? Mira, mi vida sigue siendo, no te voy a decir que he mejorado económicamente, ni que mi vida es mejor con la sociedad, pero sí te puedo decir que no le hago daño a la gente, ¿verdad? Y que sigo peleando o sigo intentando dar testimonio, no de mi vida pasada, sino de la falta de oportunidades para poder rehabilitarse uno, ¿verdad? Porque realmente cualquiera quiere rehabilitarse, ya sea de problemas de droga, de prostitución, de pandillerismo, de robar, pero el gobierno no ofrece oportunidades o los empresarios no le dan la oportunidad a una persona que tiene manchados los antecedentes penales, ¿verdad? Wilber, si tuvieras hoy la oportunidad de tener al Wilber de 11 años aquí delante, ¿qué le darías tú como adulto a él? Como principal uno de padre, corregir, ¿verdad? Pero yo creo que no basta eso, fíjate, porque yo soy padre ahora y veo que a pesar de que le quiero dar mejor vida a mi familia, no puedo porque la sociedad forma parte de mi rehabilitación, ¿verdad? ¿Qué le dices tú a tus hijos cuando ves que pueden estar expuestos a lo que tú viviste? La verdad que no se les puede decir mucho, porque ¿qué puedo decir? ¿Algún consejo? Porque estoy segura que tú no quieres. Pero fíjate que a mí me dieron consejos, es que yo no fue por falta de consejos que yo me metí en una pandilla, fue por falta de oportunidades que brinda el gobierno, ¿verdad? Porque mirá que hay un montón de empresarios que yo salgo, que miro en Noticiete, que salen diciendo, mira, estamos hartos de tanta gente metida en pandillas, estamos hartos, pero no hacen nada. En vez de decir, bueno, ¿será que este león ruge porque tiene hambre o solo hay que golpearlo para que ruja más duro? Llevo 11 años en rehabilitación, 11 años fuera de lo que pertenezco a una pandilla, la sociedad me mira igual, no ha cambiado mi vida en relación a la calle, no ha cambiado nada, como que sigo siendo pandillero. Entonces me duele en el corazón que la gente no acepte una rehabilitación de una persona que cometió errores, pero también los paga, porque yo estuve preso un montón de tiempo, perdí familia, perdí un montón de cosas. Mirá, incluso actualmente llevo 9 años sin ir a visitar a mi familia, porque mi familia vive en un punto de donde la pandilla en que yo pertencí, que yo no puedo ir a visitar. Entonces ese es un pago que yo acepto pagar porque cometí un error. Lo que no acepto es la sociedad que me rechace, pues porque ya soy otra persona, ¿me entiendes? Y no te da la oportunidad de demostrarlo. Exactamente. No solo a mí, sino a un montón de personas, porque si un montón de personas así como nosotros andamos en otros lugares, ¿por qué? Porque no nos dan la oportunidad de mostrar que se hemos rehabilitado. ¿Cuál es el valor que le ves a estar fuera de la pandilla ahora, Wilber? Bueno, como te digo, principalmente me siento bien conmigo mismo, porque la verdad que Dios me ha dado autoestima personal. Tengo una familia que nunca la hubiera podido recuperar en la calle, tengo años de vida. Cada día que vivo, lo vivo al máximo, pues, porque sé que es un nuevo amanecer para mí, que mucha gente no tiene la oportunidad de amanecer en Guatemala. Gracias por compartirnos un poquito de tu historia, de tu sentir, y creo que los puntos que has tocado, ambos han sido muy importantes, y ojalá esto nos deje pensando mucho como sociedad de lo que tú has dicho. Gracias, Wilber. Gracias, Josué, por estar con nosotros. Bueno, y es momento también de conocer quiénes sí han decidido dar parte de su vida, dedicar su tiempo apoyando a personas que, como ya hemos conocido, tienen historias que son difíciles, que han decidido romper cadenas, y que ellos quieren ayudar a romper cadenas también. Ella es Mónica de Archila, me da mucho gusto recibirla aquí. Ella está en Remar desde hace muchísimos años, pero aquí en Guatemala desde hace 17. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, muchas gracias, Tuti. Gracias por estar con nosotros. Mónica, más allá de hablar de Remar, que eso ya conocimos en una breve cápsula de qué es lo que hacen ustedes, que hacen una labor muy, muy bonita, ¿por qué tú decides trabajar con personas que representan un riesgo, voy a ponerlo, en algún momento de su vida? Gracias.